¡Vamos con el huevo! ¡Por más un ladito! ¡Lero, si leo! ¡Amar, mar, mar! ¡El proyecto nacional! ¡Amar, mar! Traigo el recuerdo de Martín, que laburaba para sacar a los pibes del franjero de la droga, y que un hijo de puta, narco, que vendía droga para la policía, para la Comisaría 24 de la OCA, lo asesinó, cobardemente, a pesar de que a lo largo de seis meses habíamos hecho dos denuncias penales diciendo que lo iban a matar a Martín, y nadie lo escuchó. Por eso, algunos me amenazan, porque nos van a llevar a juicio oral, y nos van a aplicar, no sé qué condena, no sé cuántos años, porque aquella noche encabezamos la toma de la Comisaría. Les puedo asegurar que ese episodio es uno de los episodios que más orgulloso me siento de todo mi vida. Y, vengo de esa estirpe de dirigentes, de militantes, que decía, una querida compañera que ayer hubiese cumplido año, esa estirpe que decía, con los dirigentes a la cabeza, con la cabeza a los dirigentes, si vuelven a matar un compañero en las mismas circunstancias, en cualquier lugar, y nosotros estamos ahí, vamos a volver a hacer exactamente lo mismo, compañero. Yo le agradezco acá a la compañera, pero yo fui ese día a ir a la televisión, y alguno me pregunta, ¿qué te pasó? ¿fue la diabetes? No, 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 uno revienta de asco, revienta de asco. Algunos dicen, ay, ¿cómo se les pisa asco? Miren, ser joven, entre otras cosas, es no perder la capacidad de indignarse ante la injusticia, ante el atropello, sobre todo a los pobres, a los más débiles, y yo mientras viva voy a seguir indignándome por las mismas cosas, por eso no tengo ningún problema en ese espirazo, ningún problema. Es una actitud espiritual sublime, alta, que ningún militante debe perder. La capacidad de indignarse, pero de indignarse hasta los huesos ante la injusticia, siempre y en todos los casos. Por eso escuchar a los relatores del pasado transformándose en presente te llena de indignación. Acá nos dejaron 8 millones desocupados, 185.000 fábricas cerradas, nos dejaron el 75% en el 2001, es esta estadística, de pibes menores de 14 años en la Argentina, el 75% era pobre o vivía en condiciones miserables. nos sacaron los sueños, nos habían dicho que la historia había terminado, y que todas las ideologías habían muerto. La capacidad de solear, de tener iniciativa, de querer construir un mundo distinto, según ellos habían instalado que se habían terminado. Por eso vuelven a hacerse muchas preguntas. La primera ley es el chino, extraordinariamente, ¿por qué el capitalismo en el mundo necesita millones y millones y millones de adictos? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Esto hay que preguntárselo de cara a la historia de la humanidad. Para que se pueda mantener un planeta donde unos poquitos puedan realizarse como seres humanos. La tragedia de la globalización mundial nos dejó las dos terceras partes de la humanidad en uno de los desastres más tremendos en materia de desarrollo humano que hemos tenido. Terrible lo que nos pasó. Yo el otro día les decía a estos tipos que me miraban con cara de laite, les sacamos la escuela, les sacamos la familia, les sacamos el trabajo, les sacamos el amor. ¿Qué quieren? ¿Que los pibes hoy vengan a felicitarnos y a darnos un premio? ¿No, muchachos? ¿No? Hoy, hoy, hoy aquí están los pibes esperando que les demos una respuesta que les ayude a reconstruir su persona, a curar heridas. Tenemos que recrear la familia argentina que solo se hace en el medio de la cultura del trabajo y de la dignidad. Tenemos que volver a abrazar a los pibes y a poner causas grandes en sus manos para que nunca más nadie necesite evadirse. No es una juventud la que necesita evadirse, la que tiene causas enormes como la causa de la emancipación latinoamericana y la liberación de nuestra patria. Lleno el corazón y la cabeza de ideas, de sueños. Tenemos una tarea que cumplir de cara al futuro, pero ahí están ellos queriendo de nuevo mandar la historia para atrás. A los comunicadores del poder económico les importa nada. Esos no quieren ni la democracia, ni la política. No quieren absolutamente nada, solo quieren autoritarismo. Yo les recordaría a los señores candidatos de la derecha que nadie les dio más en la Argentina que Carlos Menem. Y llegado el momento también lo destruyeron a Menem, de quien estamos en las antípodas. ¿Qué quiero decir con esto? Que esos tipos no tienen ni ideología ni patria, solo tienen podridos intereses económicos, compañeros. Algunos podrán decir que faltan cosas por hacer y es cierto. Otros podrán decir lo mucho que hicimos. ahora el común del pueblo argentino tiene la certeza de que estamos en el camino correcto, un camino que hay que defender porque si trastabiláramos no van a perder Cristina o los compañeros de Santa Cruz. Los primeros que pierden son los trabajadores y el pueblo argentino porque van a ir porque van a ir por lo que conquistamos todos estos años. Por eso celebro encuentros como este. Porque hoy hablar de la violencia institucional de alguna manera es hablar del problema del poder porque el poder en este país hace 200 años que mata el poder mata el poder creó el Estado en 1880 creó la escuela pública y creó la universidad pero no lo hizo porque son buenos o estaban equivocados lo hicieron en defensa de sus intereses siempre chiquititos pero está claro como siempre irrupe nuestro pueblo en cada institución y transforma y produce reformas y empuja la historia para adelante por eso vengo acá como un militante un simple militante no como algunos libres pensadores o no, no como un simple militante a renovar el compromiso de laburar para ir a buscar a los pibes en cada lugar de la Argentina y ayudar a este fenomenal proceso de inclusión que hoy tenemos y que no se debe de tener por nada del mundo miren yo vivo en la Ferrer y vivo en el Tambo hace 31 años todos los años y puedo constatar cuando salgo de mi casa a la mañana cuando vuelvo cuando me quedo los sábados o domingos cuando jugamos al fútbol en el barrio veo la realidad estamos mucho mejor en el 2001 me siento muy feliz cada mañana cuando a las 6 menos 10 voy para la radio y en Grobar en Cristianía veo 3 cuadras de Tona y 50 colectivos de compañeros que van a laburar esa respuesta no hay otra respuesta la respuesta la respuesta es la respuesta de aquí creo que es hora de apelar Juan Carlos a los grandes de la pedagogía del continente a don Pablo Freire a su maravillosa pedagogía de lo oprimido a su maravillosa pedagogía de la libertad hay que educar en la libertad en la paz hay que salir de este paradigma terrible que también describió don Pablo que el oprimido imita las conductas del opresor porque es el único modelo que tiene por eso ellos ya no tienen más como factor de dominación ejércitos con cañón y coronel ahora los ejércitos de dominación que presionan culturalmente sobre la sociedad y sobre nuestros pibes son los medios de comunicación que meten modelos falsos que podemos ver cada noche esas zanahorias que nunca van a alcanzar y que generan tanta frustración porque el modelo no es su militante el modelo es lo que ven cada noche y que les proponen los medios del poder económico de manera absolutamente mal intencionada tenemos que curar heridas dar de comer dar trabajo pero también ayudar a soñar a pensar a ejercitar la propia libertad como un tremendo mandato pedagógico desde el fondo de nuestra propia historia y quiero terminar diciendo algo que digo de todos lados y que nunca ha tenido tanta cualidad como ahora lo he dicho en otros lugares pero quiero decirlo acá porque los liberales a finales del siglo XIX se ocuparon de recortarlo y sacarlo de nuestro hilo nacional y fíjense la cualidad que tienen por los riesgos que señalan ya los veis sobre México y Quito arrojarse con sal y atenaz y cual lloran bañados en sangre potosí con chabamba y la paz ya los veis sobre la triste Caracas luto llanto y muerte esparcí ya los veis como devoran hambrientos cada pueblo que logra prendir se levanta a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación coronada a sus sien de laureles y a sus plantas vendido león ¡Viva la paz! ¡Viva la paz! ¡Viva la paz! ¡Viva la paz! ¡Vamos a seguir luchando poniendo huevos! ¡Vamos a construir el poder del pueblo! ¡Cara el primer de vista y el primer de bala!